Música También con todas las panaderías a nivel nacional Un reconocimiento también que en todo su historial no ha sido Y debemos de sentirnos orgullosos de tener este patrimonio El municipio de Glufil otorga especial reconocimiento a la panadería Domínguez Música Se trata de un aniversario de 100 años de la panadería Domínguez Nada más que eso también es un recuerdo de mi padre Que hace poco fallecieron y que en conmemoración a ellos Pues estamos celebrando su 100 aniversario Ahorita contamos con 16 trabajadores Pero no solamente como le digo se han extendido también en otros departamentos Panagua, tengo mi hermano que también trabaja en panadería Hoy Glufil celebra junto con la familia Domínguez Que esta panadería ha tenido 100 años de darle servicio a esta comunidad Y eso es digno de ejemplo Así que reconocemos esto y por eso el día de hoy la alcaldía Le entrega un certificado de reconocimiento a la familia Y esperamos que así continúe ¡Suscríbete!